Sean bienvenidos al curso Marco Normativo y Legal en Educación Médica. Mi nombre es Víctor Carrasco Cortés, soy profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina me ha encargado de desarrollar este curso en la modalidad virtual. Como ustedes conocen, el año 2014 se promulgó la ley universitaria que implicó un conjunto de cambios tanto en los órganos del gobierno como en la estructura académica de las universidades. Adicionalmente a esto también ha habido un conjunto de cambios normativos dados por el Ministerio de Salud que tienen implicancia directa en la formación médica. Por la importancia de la carrera de medicina, estos dos sectores han tenido mecanismos regulatorios que han influenciado y han tenido efecto en la gestión de la educación médica. El curso en la modalidad virtual va a combinar presentaciones que van a tener disponibles en versión powerpoint, se van a desarrollar foros para interactuar entre los participantes, además se va a tener un test de evaluación al final de cada unidad y al final del curso se va a desarrollar un trabajo aplicativo relacionado a alguna iniciativa legislativa para mejorar la formación médica en el Perú. Esperamos que este curso les pueda ser de mucha utilidad y puedan aplicar todo lo que aquí tratemos en la gestión de la educación médica en sus respectivas facultades, facultades y carreras. Muchas gracias.